La misteriosa isla de los estados, la roca que emerge de los mares bravos del Atlántico Sur, entre las Islas Malvinas y la Antártida. Allí es donde está, colgado sobre un promontorio, el faro más lejano, el más codiciado, el que pocos visitan. Llegué por fin a esa caseta de 16 lados de noble madera. A ese faro donde nada menos que el célebre novelista Julio Verne y su mente aventurera y desbordante, imaginó, sin salir nunca de Francia, que allí estaba el fin del mundo. Llegué allí entre ráfagas de sol y viento. Después de persistentes horas de lluvia, como quien llega a un territorio ajeno a todo lo conocido. Y ahora que lo evoco, debo hablar de la soledad, de las veces que me detuve durante mi viaje, a ver la quebrada y abrupta geografía de la isla. Montañas con bosques que se perdían al mar adentro. Un paisaje que me generaba atracción y rechazo a la vez. En las estrechas bocas de entrada a los fiordos, me dediqué a seguir la navegación desde el puente de mando. Ambas máquinas atrás, muy despacio ya. Timón vía ya. Todos los tripulantes colaboraban con el comandante para seguir una ruta segura. Pero llegué a este lugar mítico después de muchas horas de navegación. Después de dejar atrás Ushuaia. Después de consultar mis mapas. Después de asomarme a la borda para observar el fantástico vuelo de los albatros errantes. Después de ver el trabajo febril de los marinos en ese barco robusto. Timón Estibol con 15 grados de pala hasta el rumbo. Al frente, mar y montañas. Soledad absoluta en esta parte del Atlántico Sur. Pero en la isla misteriosa es donde sobrevive el faro de Julio Verne. Y supe del petrel y de los albatros negros que patrullaban nuestra invasión a ese territorio de enigmas. Y de aquel solitario pingüino emperador que parecía el dueño de la bahía. Y de las cruces del cementerio abandonado. Ese donde murieron los pobres infelices que vivieron en una de las prisiones más aterradoras de la historia. Y supe de esa isla remota y prácticamente desconocida. Con ecos del pasado que resuenan en la inmensa soledad. Pero para llegar tuve que hacer un largo viaje. Y esta es la historia de esa aventura. La idea es, va a ser una navegación de dos días. Como la ventana meteorológica es mejor el día domingo, o sea el día de mañana. Aprovechar esa calma en el viento como para ir a San Juan de Salvamento. ¿Qué sería el punto extremo? Sería el punto que vamos a visitar más al este de la isla. O sea, es el último puerto hacia el este. Salir de Ushuaia para una aventura extrema. El Estrecho de San Carlos es un buque bien espartano. Nacido en astilleros polacos. Y que supo arrastrar enormes plataformas petroleras rusas. Navegar en el Atlántico Sur implica ceremonias marinas a bordo. Y un gran respeto por un mar malhumorado que cambia caprichosamente como el clima en cuestión de minutos. Aparente calma profesional, pero tensión extrema a bordo. Estibol con 15 grados de ángulo de pala rumbo 088. Estibol con 15 grados de pala hasta el rumbo. Allá vamos en busca de un ícono nacional. El Faro de San Juan de Salvamento. Me siento un privilegiado porque aquí solo llegan para conocerlo los marinos argentinos y ocasionales navegantes solitarios en sus veleros. ¿Y qué lo hizo famoso a ese faro cuya luz se encendió en 1884? Un escritor de aventuras, el francés Julio Verne. La del Faro fue la última novela que escribió en su vida. El marino que me acompaña me guía por un sendero cenagoso y húmedo. Cuando uno llega hasta el Faro es como si de verdad hubiera cumplido uno de los sueños de su vida. Una cocinita acá. Cocinita, gas, hasta para hacer unos mates creo que había. Sí, acá tienen, sí, sí, claro, obviamente, sí. Sí, pero tienen todo, algodón, feligiénico, bueno, vodka y algunas bebidas. Algunas cosas espirituosas que nunca había. Y uno llega, seguramente llegan acá capeando temporales, ¿no? Sí, sí, sí. El Faro estaba destruido porque solo estuvo ocho años en servicio, pero un grupo de franceses lo reconstruyó fielmente hace 20 años para honrar la memoria de su connacional Julio Verne. Muy bien, Capitán, estamos verdaderamente en el último Faro. En el Faro del fin del mundo. Que inspiró a Julio Verne, el novelista. Exactamente, tal cual. En su libro que finalmente se hizo tan famoso y que constituye un imán para que mucha gente venga hasta estos confines del planeta, ¿no es cierto? Este viaje me pareció una novela. En este remoto lugar del globo, la maravillosa isla de los estados. Aquí fue donde el escritor francés supo describirla así. Allí, en esa roca azotada por los vientos, solo parpadea una luz, la que señala el fin del mundo. Muy bien, esta es la historia entonces que hicimos y no será la última. Porque el viernes que viene tenemos previsto hacer la historia de la isla de los estados en sí, donde viven las únicas cuatro personas, los únicos cuatro argentinos, los habitantes de Puerto Parry, que es el lugar donde hay un destacamento de la Armada. Hombres y mujeres que conviven allí. Increíble, quiero seguir de viaje. Hermoso viaje. Viendo lugar. ¡Gracias! Gracias.